Esos años en la cárcel han sido durísimos. Es lo peor que me ha pasado en mi vida. Porque estábamos esperando con mi mujer en esta temporada más de ocho años a tener hijo y del hecho que yo entré en la cárcel ella perdió el hijo después se puso mal entró en psiquiatría ahora mismo hasta no es capaz de reconocerme y así del hecho yo he perdido todo he perdido toda mi vida de antes ha sido muy duro, de verdad. Bueno, lo que ha sucedido es que el Tribunal Constitucional de España ha emitido dos sentencias estimatorias de un recurso interpuesto por parte nuestra en favor de Rusia y otro por parte del señor Carlos Portalo a favor del otro penado que era un tal Radostín en el cual se reconoce el derecho fundamental a un juicio justo con todas las garantías y aporta un enfoque nuevo que crea jurisprudencia y que permita al Tribunal Superior de Justicia de Baleares permitir que haya una segunda instancia a pesar de los errores cometidos por la representación anterior. Que lo que pasó fue que en la sentencia al parecer había una errata que indicaba que había que recurrir directamente a Madrid pero ya había un cambio legislativo tres años anterior que establecía que había una doble instancia penal primero aquí en Baleares, al Tribunal Superior de Justicia porque el sentenciador en la audiencia provincial y después a Madrid. Esto lo que ocasionó fue que ese recurso de casación se perdió porque no estaba bien presentado y cuando se quiso presentar aquí en el TSJ ya estaba fuera de plazo lo cual capó cualquier tipo de posibilidad de la segunda instancia penal. Es un golpe definitivo yo de mi vida de antes no me queda nada he perdido todo a mí, con mi familia casi no he comunicado porque la distancia es enorme no tienen la oportunidad financiera de viajar, de venir a verme y me lo he pasado solo por parte de mi familia todo este rato perdí mi mujer perdí mi hijo he perdido todo perdí mi trabajo me quedé sin nada ahora tengo que retomar mi vida de nuevo pero estoy increíblemente agradecido que tengo la oportunidad de hacerlo y quiero ser solo un ciudadano más quiero tener mi trabajo normal quiero vivir mi vida de la manera más tranquila Lo que hace el Tribunal Constitucional ahora es poner el derecho del penado por encima de todos esos posibles errores que fueron todos sin ningún tipo de mala fe por nadie mirar por su derecho para que ellos puedan tener acceso a esa segunda instancia en penal además muy importante en este caso porque hay hechos nuevos y pruebas nuevas fundamentales entendemos nosotros que en aquel momento no se pudieron aportar porque no se tenía conocimiento de ellos o eran situaciones que no habían ocurrido entre otras que la persona denunciante de la que parte todo y se llega a la sentencia cuando ve el volumen que ha cogido su denuncia se arrepiente de lo que ha hecho y se va al juzgado de guardia de Palma de Mallorca y se autodenuncia diciendo que se inventó en aquel momento junto con su compañero esta denuncia con la intención de conseguir los papeles de conseguir una paga etcétera y que nunca pensó que fuera a llegar al volumen al que ha llegado hay que pensar también que seguramente el objeto del proceso no estaba del todo bien planteado o se podía haber luchado de otra manera porque son personas que tenían llaves de la casa tenían móvil tenían internet pasaban largas temporadas solas en el domicilio no parece que se cumpla el tipo penal propio de trata o explotación de personas en esa situación de libertad con llaves con internet comunicándose con la familia entrando, saliendo estando solos en el domicilio entonces ahora tenemos una oportunidad de hacer valer ese testimonio de esa persona que ya ha estado en el consulado ha estado en los juzgados ha estado en todos sitios y durante cuatro años ha mantenido la misma versión coherente y lógica del por qué hizo eso y la situación que se ha venido y además tenemos la oportunidad de defender en cualquiera de los casos otro término diferente con otro tipo de proceso y entiendo también que se genera después de cuatro años que es cuando tenía que haber sido la apelación una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas que como poco debería de servir para atenuar o bajar en grado la pena final lo que les puedo decir es que ahí dentro es otro mundo gente que no ha pasado por ahí no sabe no tiene ni idea qué es esto el mundo este para de existir es muy diferente ahí no vives ahí existes ahí tú solo existes ahí no vives el mundo para todo para y sigue de una manera muy diferente lo único que piensa una persona dentro es intentar a salvar su salud y salir de un día de ahí y retomar la vida de nuevo de la manera más normal posible y de la manera más tranquila posible porque es muy raro es muy raro ahí dentro los pensamientos son muy diferentes los sentimientos son muy diferentes es como que uno ya está en un estado de letargía el sufrimiento es tan fuerte que viene un momento que ya paras de sentir paras de sentir sufres tanto y paras de sentir es muy profundo no se puede expresar quien no ha pasado por ahí no sabe no sabe no tiene ni idea hay que tener en cuenta que es verdad que la mendicidad es una práctica fatal pero la ley de extranjería española para poder acceder a los papeles obliga a los inmigrantes a estar durante tres años ilegales en España sin poder sin permiso o derecho de trabajar esto hace que todo el acervo de gente que viene que tienen que estar esos tres años en España que no pueden trabajar oficialmente pero que tienen que permanecer aquí para poder legalizarse en el futuro lógicamente se busca la vida como buenamente puede nosotros entendemos se trata solamente de dos personas dos personas con un perfil muy claro con problemas con drogas con alcohol etcétera etcétera uno no se sabe dónde está después del proceso se debió devolver a su país el otro ha estado y sigue durante cuatro años manteniendo que se puso un tratamiento está mejor de salud etcétera etcétera y que sentía muchísimo todo lo que había provocado esa denuncia porque ellos tenían el entendimiento como pasa con las casas de prostitución que si denuncia alguna de las chicas se le van a dar papel y se le van a dar una paga entonces en toda esa situación de marginalidad y de fatalidad se les ocurre esa idea sin pensar que va a derivar de todo es una condena de 20 años para los dos 10 para cada uno de prisión por el hecho que ahora estoy en libertad quiero dar mis profundos agradecimientos al tribunal constitucional y a todos los magistrados que han tomado esa decisión a darme la oportunidad de tener un juicio justo y para que se haga justicia porque yo siempre he sido al lado de la justicia de la ley nunca he ido en mi vida contra la ley y yo pienso que en un país sin ley estaría una anarquía por eso estoy de acuerdo con la ley quiero dar mis gracias más sinceras a mi abogado porque en todo este tiempo ha sido ahí y ha hecho todo lo posible a sentirme defendido a no sentirme solo a no sentirme abandonado porque es una experiencia nada agradable también quiero 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 expresar mis agradecimientos a los funcionarios de la cárcel porque ahí conocí muy buena gente hay gente que de verdad son profesionales y también no son solo trabajadores no son solo funcionarios muchos de ellos intentan hacer todo lo posible para que los presos no se senten tan mal para que para que tengan las cosas básicas que necesita un humano y no sentirse abandonado de la sociedad